Venimos de Bachestero, que está a 30 kilómetros antes de llegar a Belville, y bueno, vinimos a acompañar como todas las veces que acompañamos para el jardín, para la primaria, para el secundario, y bueno, esperando que les guste, que se les vayan esos miedos, los nervios, y bueno, acompañando como siempre. ¿Cómo fue el proceso de elección de la carrera que va a estudiar? Bueno, ella viene de la Escuela de Agronomía de Belville, entonces ya tienen esa base, ¿viste? Se van siempre para el agro y los animales. Y bueno, se recibieron como técnicos agrónomos, y bueno, por eso les gustó, y decidieron eso, es un grupito de 7 chicos que vienen de Belville, de la escuela de ella, y bueno, decidieron Medicina Veterinaria. ¿Han podido recorrer la universidad? ¿Cuál es la opinión que tienen? Mira, todavía no, recién llegamos, te digo, vamos y venimos así, y bueno, estamos tratando de ir conociendo, por ahí nos perdemos, pero bueno, preguntando, preguntando, pero por lo menos se ve todo bien. Muchas expectativas entonces en esta nueva etapa. Sí, sí, muchísimas, y que no abandonen, que no se asusten, porque viste que por ahí ellas no están acostumbradas al fracaso, porque bueno, la mía por lo menos a banderar, entonces les dije que bueno, cualquier cosa, que no se ponga mal y que siga.